Connie, ¿cómo definís la publicidad? La publicidad, de acuerdo a la definición de diccionario, o la que yo elegí cuando estudié hace muchos años, me parece que tiene muy poco que ver con la de hoy. Me parece que la publicidad hoy se redefine en generar relaciones. O sea, nuestro desafío como publicidad es generar relaciones entre las marcas y las personas. Y la publicidad, como definición, nació, la compramos, la elegimos como profesión, cuando era comunicar cosas, digamos, ¿no? Y no tenía nada que ver con el diálogo, no tenía nada que ver con la generación de interrelaciones, con el aprendizaje del otro. Si bien el feedback lo estudiamos en la teoría, no tiene nada que ver con el feedback constructivo y de cocreación que hoy tenemos que integrar en la publicidad. Con lo cual, para mí, la publicidad hoy pasa por eso.